No se hacen más. Están en culo, no se hacen. No, claro. El caño, todo eso que te hacían hacer. Bueno, que uno lo hacía. Lo que ha pasado. Y uno que pensaba en esa época también tu noviazgo con Fede Jope. Vos te hablás bien con todos tus ex, tenés buena charla con todos, ¿no? Re bien, sí, sí, sí. Tenés cumpleaños, cómo andás, bien, todo, tenés felices fiestas. Bueno, de hecho con Fede Jope trabajamos en el cantando hace poquito la pandemia. Ah, claro. Estamos muy bien, siempre me lo cruzo, tengo un montón de gente en común. Obviamente. Obvio, qué sé yo, con todo vínculo. Eso de nos separamos con amor. En el momento jodido, después sale. En el momento te separás como el traste, porque... Estás separando. Estás separando. Es que también fue una relación que costó separarse. Con Jope también era otra que todos querían, viste, que decían, hay que vuelva. No sé por qué. Siempre había como una cuestión de con Jope, decían... Porque era muy querido, era el de Marcelo, metía púa, metía púa. Sí, pero el público también. Había como una cosa también dando vuelta, porque aparte estaban ahí. No puede ser. No, esas imágenes, chicos, no pasa nada. Ya está, me voy a terminar separando. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es todo por el programa. Lo que pasa es que también la gente se encariña con esas historias de amor que pareciera que surgen desde la tele o desde la ficción. Obviamente ya venían de antes y después Marcelo hizo su show para la tele con la historia de amor en sí. Entonces la gente se encariña tanto que después no los quiere ver separados. Y aparte, yo me acuerdo de ver él bailando, siempre lo veía, era súper fan del baile y demás. Dicen, no, está todo guionado. Y después cuando me empezó a pasar a mí, yo iba a cumpleaños familiares, mi tío al diario no me decía, no, pero pará, es mentira. Eso es tu mentira. No, no, tío, te juro que no. Pasa que uno ahí dentro no se da cuenta de lo que va pasando. Y te pasa de encontrarte con gente, capaz que señoras, no sé por qué, capaz es un prejuicio, capaz que señores también, te dicen, ay, me gustaría que vuelvas con aquel, con aquel. Sí, te siguen como haciéndose. Hay un pro, don, hay un pro de, ¿quién gana? No, Pelu, Pelu, está en la cabeza. ¡Pelu! 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 Llegaste vos y no crees más el pasto. Gana por un pelito. No crees más el pasto, querido. ¡Pelu! Bueno, nos vamos a la...